Con la Secretaría de Salud estamos fortaleciendo este programa como un ejemplo de cobertura y que llegue hasta las aldeas más remotas de nuestro país. La consigna es que ningún niño, niña y adolescente en Honduras se quede sin su vacuna. Vacunar es un derecho humano. Nuestra responsabilidad es hacer todas las gestiones necesarias para proporcionar vacunas efectivas, seguras y de calidad de forma gratuita. En el 2024, mi gobierno invertirá 833 millones de lempiras para garantizar a la población el acceso a todas las vacunas de la más alta calidad. Gracias. Gracias. Es fundamental que docentes, autoridades escolares, personal del sistema de salud, pero especialmente los padres y madres de familia se comprometan con la vacunación de sus hijos e hijas para poder avanzar hacia una nación más saludable y protegida. Hoy hago un llamado a las mujeres, a padres y madres de familia, adultos mayores, así como adolescentes, jóvenes, a que asistan a los establecimientos y puestos de vacunación a aplicarse la vacuna. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?